Mientras después de haber robado un vehículo a elementos de la policía municipal, lograron la detención de un delincuente al cual detectaron cuando se desplazaba exceso de velocidad a bordo de la unidad robada. Estos hechos registrados este lunes. El detenido fue identificado como Rubén Darío Gutiérrez Guzmán, de 26 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento privado del bosque en el barrio de La Reforma, quien reconoció que se había llevado el vehículo, además de que ya contaba con aprensiones por robo. Su detención se llevó a cabo alrededor de las 14.40 horas cuando elementos de la policía municipal recibieron el reporte del hurto de una camioneta marca Chevrolet tipo pick-up color rojo con placas de circulación LWW-4507. Dicha unidad fue robada de la calle Francisco Javier Mina a la altura del antiguo Hospital General. Al tener los datos, el secretario de Seguridad Pública Rogelio Ventura implementó el operativo Pantera, que es el cierre de las entradas y salidas del municipio, dando resultados inmediatos, ya que la unidad se desplazaba exceso de velocidad por la carretera federal con dirección al TP, por lo que decidieron darle alcance y ordenarle que se detuviera. Sin embargo, este se negó a obedecer y decidió darse a la fuga, iniciando así una persecución que se prolongó por varios metros, mientras los uniformados solicitaban el apoyo de sus compañeros. De esta forma, tras un intenso operativo lograron detenerlo a la altura del Dios Padre, donde los uniformados le cerraron el paso. Al ver que no tenía oportunidad de continuar avanzando con el vehículo, decidió bajar de la unidad e intentar darse la fuga corriendo. Sin embargo, lograron detenerlo. Luego de unos minutos lo controlaron y esposaron para así llevarlo a la radiopatrulla. Entonces, en ese momento se implementó el operativo Pantera, en la cual sí se logró la recuperación del vehículo, que ya iban con rumbo a Topan, pero a la altura de Textiles Galarza. Se detectó a la altura de la Federal de Caminos, pero se le dio alcance en Textiles Galarza, en la cual iba un tripulante y uno de ellos corrió hacia las milpas, pero sí se detuvo al que llevaba el vehículo robado. Y ya posteriormente se trasladó a esta secretaría y la persona esta ya reconoció su vehículo, que efectivamente esta persona que se detuvo es de aquí de la reforma y la persona agravía desde el Durazno a San Juanito. Al momento de verificar la unidad, se percataron que era el automotor que minutos antes había sido reportado como robado. Tanto la unidad como el detenido fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien se encargará de resolver su situación jurídica. Ventura Ramos aseguró que gracias al trabajo conjunto de la ciudadanía y la policía, es que se mantiene un saldo blanco en robo de vehículos. Pero sí estamos trabajando, no hemos tenido robo de vehículos, ha sido saldo blanco en la feria de agosto, como algunos medios ya lo manifestaron, el año pasado se robaron entre 14 y 18 vehículos en el transcurso de la feria, ahora damos gracias a Dios que ningún vehículo se robaron, más que el Zuru y una motoneta que también se la robaron aquí en el centro y le dimos alcance allá por los Nogales y aventaron la moto y se fueron en otra, pero sí recuperamos la moto y el Zuru que se robaron. No hemos tenido ahorita robos de vehículos. Informó Hidalgo Noticias punto com.